¡Ay, mi hijo, mi hijo! Amigos, amigas, muy buenos días. Gracias por conectarse a esta hora de la mañana. Ese es el llanto de una madre que está totalmente dolida y devastada por un acontecimiento que la tiene en esas condiciones. Para quienes se están conectando, estamos en el Cantón Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos, donde lamentablemente se reporta un suceso que ocurrió durante la mañana de hoy en el sector Lucha Obrera del Cantón Babaoyo, esto es, en la provincia de Los Ríos. A quienes ustedes ven en pantallas es la progenitora de Carlos Ovenis Maldonado. Él fue victimado en el sector de Lucha Obrera, acá en el Cantón Babaoyo, y su cuerpo ya ha sido ingresado a la morgue de esta ciudad. Esto ocurrió durante la mañana de hoy, aproximadamente a las 6 de la mañana, en este lugar, mientras este ciudadano aparentemente se aprestaba a llegar a su domicilio, según dice la policía, en una motocicleta. De lo que refiere su progenitora es que su hijo no tenía motocicletas, y por ende también surge esta duda en torno al hallazgo de este vehículo muy cerca del cuerpo de este ciudadano. Carlos Ovenis Maldonado, él se movilizaba a su domicilio cuando habría sido sorprendido por desconocidos, quienes le propinaron varios impactos de arma de fuego y así terminaron con su existencia, pusieron fin a su existencia. Y acá se encuentra una madre bastante dolida, bastante angustiada por lo que ha sucedido. Ella trata de buscar una explicación lógica a todo esto en medio del dolor, en medio de la consternación, que le resultó recibir esta noticia muy temprano por la mañana, mientras se encontraba ella en su domicilio. Los agentes de la Policía Nacional, los agentes de criminalística y de INASED, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron hasta la morgue del Cantón Babaoyo, donde reposa en estos momentos. Hasta acá también ha llegado la señora madre de Carlos Ovenis, quien no ha dejado de llorar ni un instante por el deceso de su hijo, de Carlos Ovenis, quien fue victimado en el sector de la lucha obrera. Esto pertenece al Cantón Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Un nuevo hecho violento que se registra en nuestra capital riosense, en medio de los tantos que ya suman a esta lista más de 100, más de 130 muertes acá en el Cantón Babaoyo. Y pues bueno, ya la policía está recopilando más información, más datos para determinar bajo qué circunstancias ocurrió este hecho lamentable. Así es como se encuentra la morgue del Cantón Babaoyo, donde ya están de a poco llegando conocidos y familiares de Carlos Ovenis Maldonado, quien lamentablemente pereció luego de un ataque que se registró en el sector de la lucha obrera de esta capital, de la capital riosense. Sus familiares están tratando de buscar una explicación ante lo ocurrido. Según lo que refieren, el ciudadano no habría tenido amenazas. Sin embargo, hay una serie de incógnitas, de interrogantes en torno a este suceso, en torno a esta muerte violenta que deja a una familia de luto a esta hora de la mañana. Esto sucedió aproximadamente a las 6, cuando el ciudadano se movilizaba aparentemente, de acuerdo a la información de la policía, en una motocicleta hasta su domicilio. Y es ahí donde fue aprovechado este momento por sujetos desconocidos, quienes arremetieron contra su huida y le dispararon en reiteradas ocasiones. Ya el cuerpo está acá en la morgue de la ciudad de Babaoyo y están también los familiares a la espera de realizar los trámites pertinentes en cuanto a la investigación de este nuevo acontecimiento. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Un buen día.